Hola amigos, somos el tubo Reyna y Danay. Atención New Jersey, vamos a estar junto a ustedes sábado diciembre 16 en nuestro concierto navideño. Así es, estamos alegres, emocionadas y este concierto se va a llevar a cabo en la iglesia Mercy Church of God. No te lo puedes perder. Si estás en el área, por favor trae un amigo o un vecino y vamos todos juntos a exaltar al Rey de Reyes, aquel que nació en Belén. Así es, Dios te bendiga. Mariano de Dios digno de la oración. Magnífico, magnífico, magnífico